Buenos días, para un servicio de la grúa, para Curumay. ¿Dónde están ellos ubicados? La grúa, es para llegar a un carro, una por 150, para Valle del Parque, está aquí en el puente Santa Isabel, la grúa para llevar al carro. El servicio, no, no, ese es por el seguro, no, no, particular, particular, amigo. Sí, y que vengan a buscarlo. Bueno, listo, bueno, ya de la rebaja. ¿Qué dijo? Ellos están ubicados ahí en Curumay. Pero primero va a averiguar el cuarto de factura. Que le guste aquí. Gracias.